Este mensaje es especialmente para ti, tú que nos ves, tú que nos escuchas, en la oración del día. Quizás te encuentras en medio de un túnel oscuro en tu camino, enfrentando desafíos y dificultades que parecen abrumadores. Pero quiero recordarte que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz al final del sendero. Esa luz no es otra que la presencia amorosa de nuestro Dios, que brilla con su Santo Espíritu para iluminar cada paso que damos. Es natural sentirse abrumado por las pruebas y tribulaciones de la vida, pero nunca olvides que no estás solo en este viaje. Dios está contigo en cada paso del camino, guiándote, fortaleciéndote y dándote la fuerza para superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Confía en su luz divina para disipar la oscuridad y mostrarte el camino hacia la esperanza, la paz y la plenitud. Que esta verdad reconfortante te acompañe hoy y siempre, recordándote que, incluso en los momentos más difíciles, la luz de Dios brilla sobre ti, iluminando tu camino y llenando tu corazón de esperanza y fortaleza. Que su amor y su gracia te sostengan en todo momento, guiándote hacia una vida llena de paz y bendiciones abundantes. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. 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 Amén.